Hace días Seguir nadando sin ti Me cae una plaga Que lento me está matando Eres la cura de mis males Felicidad de mis días Cargo mil enfermedades Y tú eres la medicina Voy y te toco y no sales Sabiendo bien que eres mía Como todo el tiempo te tuve conmigo No había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicido Quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo Me hace falta tu presencia Y aunque les duela chiquitita Es la cura de mis males Felicidad de mis días Cargo mil enfermedades Y tú eres la medicina Voy y te toco y no sales Sabiendo bien que eres mía Como todo el tiempo te tuve conmigo No había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicido Quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo Me hace falta tu presencia Me hace falta tu presencia Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas Tus pasos atrás Este amor es inútil Este amor es inútil Comprende Porque con el tiempo Nos ha de olvidar Camina y camina Sin rumbo en la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando Ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Sabes que es en vano Amar un cariño Honrarlo y quererlo Ser suyo nomás Cuando menos piensas Nos brinda el olvido Y tu enamorado Solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Vete en tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Sufrir y llorar Aunque quieras Aunque quieras expulsarme De tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logre Tu altivez Causarme heridas Y yo seré Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbres Y deslumbren Y deslumbren El tesoro de tu alma No me asusten No me asusten cuando oigo cantar los flores Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor Con tu amor y mi amor Moriremos Moriremos Con tu amor Y eso es mi mundo tan oscuro Es mi mundo tan oscuro Nuestra historia Moriremos Esta ciega Esta ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Esta ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Si, por rival No te enamoré Pero un día Que un amor Es un día Y yo Que un amor divino Je 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 Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido Pero he salido triunfante En esta historia De nuestro amor Porque yo he querido Mi buena suerte Mi buena suerte Nunca podrás olvidarlas Nunca podrás olvidarlas No. No. Que bonito Taba yo montaba Español de pelaje Muy denso Fue un regalo y le llegó de España De la mejor lleguada de Per Hubo muchos que se lo compraban Pero nunca se vende la precios Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentir La gente del Taurino, Samuena Allá, Pauvila Queremos lo que te digan Aquí en el cubano de Luis En el cubano de Rosy Hasta ahora también ¡Gracias! ¡Gracias! El Zarago está en la línea De San Luis y Zacatecas Atilano y su familia Ya estamos listos para empezar aquí en Cincinnati, Ohio, la segunda de este fin de semana, un jaripeo muy bonito y con toda nuestra gente de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Huascalientes, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, ahorita lo van a ver ustedes, es Laberinto en Ohio. Caballos ligeros para complacer a su hijo. Adrián siendo un jovencito jamás pudo imaginarse que la vida y el destino estuvieran de su parte, porque de triunfo se ha dicho no hay nada que se compare. Uy, 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 ahí le va mi compadre, y a toda la familia González. Música Empezó la temporada y el Quincy ganó la doña. Música Y en Idaho fue la uno del MF derbi campeona y el pie en Portland el Perry pa' la tercera corona. Música Tres coronas, una cuadra, y en menos de cuatro meses, habla de muy buenas razas, y preparada su gente, porque lograr esa hazaña, no es coincidencia ni suerte. Música Gritó el dueño del plateado, ha puesto todo mi dinero, le respondió aquel ranchero, yo pongo mi vida en juego, a nadie voy a deberle. Si he de pagar con mi cuero. Música Las apuestas son muy caras, gritaba el viejo valente, todo el dinero o nada, puede ser cosa de suerte, pero apostarse la vida, eso sí es de hombres valientes. Música El campeón salió adelante, la muerte no más rondaba, nadie podía imaginarse, lo que en la pista pasaba, que en menos de once segundos, el adivino ganaba. Música Música Allí aún perdió su caballo, sus bienes y su dinero, y aquel humilde ranchero, ahora estrena rancho nuevo, sabía bien que la adivino, a la meta iría primero. Música 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 Por alguien que ni conozco, supe tus penas, por alguien que ni conozco, supe tus penas. Por alguien que ni conozco, supe tus penas, no tuve que preguntarle, que fue de ti. Música Yo tuve con tus amores, muchos problemas, pero los tuyos son peores, lejos de mi. Música 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 Y ahora que ahora que ya comprendes que te engañaron, me pides que olvide todo y que vuelva a ti. Música Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad ¡Arde! No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Son mi esperanza Son mi el futuro Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón. De tus ojos mi vida, yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. Con ellos muero, con ellos muero, y son mis naves de salvación. Con ellos muero, con ellos muero, y son mis naves de salvación. Con ellos muero, con ellos muero, y son mis naves de salvación. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro, perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Domingo de Luna el que la mecha prendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones, yo también muero en la raya, no soy cría de corredones. Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala, si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará. Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús. Mariano para el oriente como pintando una cruz. El tiempo no borra el odio, hoy la historia se repite. Los Pérez y los Orozco siempre buscaron desquite. Mariano era un hombre serio, un davino condescendiente. Jesús, hombre de a caballo, con la sangre muy caliente. Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto. Los Pérez de Nochistlán y los Orozco del cerro. Enilio y su caballada arreaban ganado ajeno. Dejaban las polvaderas muy cerquitas del infierno. Guachichilay, nochistlán, cañón. ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Vámonos, perdón! Nayarit su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa. Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa. Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos. Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde, se me hizo poco. Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo. Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero. La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo. ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos. Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero En las calles de ese pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Al cabo que ni quería India perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Y para abajo una potranca de carreras Para ustedes es muy fácil, el decirme, olvídala. Pero ustedes no comprenden lo que siento, al no verla ya. Me pregunto cómo diablos fui a quererla, con las fuerzas que la quiero yo. Si la ingrata se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme, me dejó herido de muerte el corazón. Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras, no puedo por más que intento, arrancarla de mi vida. Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito, para mirarme en sus ojos, para robarle un besito. Y después me largo lejos, para morirme solito. Me pregunto cómo diablos fui a quererla, con las fuerzas que la quiero yo. Si la ingrata se me fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme, me dejó herido de muerte el corazón. Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras, no puedo por más que intento, arrancarla de mi vida. Le quiero pedir al viento, que me la traiga un ratito, para mirarme en sus ojos, para robarle un besito. Y después me largo lejos, para morirme solito. ¡Ah! ¡Oh! Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No se puede ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño, que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Hoy el viento me trae tu recuerdo Y tu ausencia me corta la voz Un suspiro me sale del alma, que entre copas brindo por tu adiós Hoy me mata pensar que te fuiste, y que todo ya se terminó Hoy el mundo se me viene abajo, y mi mente me grita tu nombre También que ya no puedo tenerte, que tu amor ya no me corresponde Que los besos que tú a mi me dabas, sin piedad se los das a otro hombre Solo quiero olvidar esta pena, que me quema y me mata por dentro Fue muy cruel el daño que me hiciste, me engañabas sin remordimiento Una cosa si me quedo claro, tus palabras se las llevo el viento Solo vengo a esta vida de paso, y ahora sufro esta triste agonía Pues jugaste cual mono de trapo, por tus besos me ahogué la bebida Y por eso no puedo juzgarte, que te juzgue quien te dio la vida Muchas veces dormiste en mis brazos, pero no te bastó mi cariño No me amaste, fui amor por un rato, por amarte lloré como un niño Ahora vete y yo nunca regreso, no quiero más amores contigo Solo quiero olvidar esta pena, que me quema y me mata por dentro Fue muy cruel el daño que me hiciste, me engañabas sin remordimiento Una cosa si me quedo claro, tus palabras se las llevo el viento Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al moro prieto, en las puertas atorarse Y en el van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón, allá en Empalme El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le decían el coquena Lo montaba buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator Te vas de mí, no te importa lo que tenga que sufrir Te vas de mí, se va contigo la esperanza que tenía Y la alegría de vivir, te vas de mí Y como excusa, solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Pues ya he notado que hace tiempo estás fingiendo Y que te vas, porque te vas con otro amor Tu adiós demuestra, que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa Que algún ladrón ya se ha robado las palabras Con que dijiste que por siempre me amarías Tu adiós demuestra, que algún ladrón ya me ha robado tu cariño Que algún ladrón te convenció con otros mimos Y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo Te vas de mí, y como excusa, solamente me suplicas Que me olvide de tu amor, que me olvide de tu amor Pues ya he notado que hace tiempo estás fingiendo Y que te vas, porque te vas con otro amor Tu adiós demuestra, que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa Que algún ladrón ya se ha robado las palabras Con que dijiste que por siempre me amarías Tu adiós demuestra, que algún ladrón ya me ha robado tu cariño Que algún ladrón te convenció con otros mimos Y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo Que algún ladrón ya me ha robado tu cariño Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabían Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajaría Y allí fue donde lo traicionaron 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 En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traicionaron El talento lo traía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo Él no quiere que lo olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabían Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajaría Y allí fue donde lo traicionaron Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Ahora sufro esta cruel agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me mata los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Cualquiera mi compa Cuanta amargura Hace rato tenemos pendiente Cuanta amargura Y le vamos a mandar Laberito le está complaciendo A todos ustedes de verdad Y de una vez le vamos a complacer A mi compa ¿De dónde viene mi compa? De Durango Ahí le mandamos saludos Para la gente de Durango Entonces ¡Suscríbete! Nayarit su estado Bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Y ando como un perro en celo En las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos Yo quisiera Una mirada Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Estoy perdido En una piel dorada Y terza Que por amarla Está mi vida Condenada Puedo jurarles Que hasta duermo De cabeza Me tiene loco Su trompa Y su mirada Vivo esperando Que aparezca Por la calle Con su cadencia Al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo descajar Y al sol Que pinta Su siluete En las paredes Porque tuviste Para arriba Para arriba Es una virgen Y para abajo Una potranca De carreras ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Vivo esperando Vivo esperando Que aparezca Por la calle Con su cadencia Con su cadencia Y en ese abismo Y en ese abismo Yo no sé Ni qué me espera Naturaleza Yo no sé Por qué le diste Tanta belleza Una mujer Son chingaderas De la cintura Para arriba Es una virgen Y para abajo Una potranca De carreras De la cintura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo ¡Suscríbete al canal! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos ¡Ay mamá! ¡Vámonos para la casa ya! ¡Aunque vengan a bajarte las estrellas! Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos ¡ ouais! ¡oh si lo sac�� barato! ¡oh si lo saco! ¡oh si lo saco! En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María, no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Y Silo Pérez decía nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz El tiempo no borra el odio, hoy la historia se repite Los perecí, los perecí, los perecí, los perecí, los orozos Siempre buscaron desquite Mariano era un hombre serio, un davino condescendiente Jesús hombre de a caballo con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los perecí, los perecí, los perecí, los perecí, los perecí Los perecí, los perecí, los perecí, los perecí, los perecí Emilio y su caballada arreaban ganado ajeno Dejaban las polvaderas muy cerquitas del infierno Guachichilay, Nochitlán, Cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos de las carreras del cerro Un jueves veinte de abril, por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas se acabaron dos familias Música Adiós Isidro y Mariano, Jesús y Gaby, no perez Por las malditas carreras solo quedan las mujeres Vuela, vuela, palomita, ve a cumplir con tus deberes Aquí termina el corrido de los hijos de los tres Por alguien que ni conozco supe tus penas Uy, 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 uy Puro veneno amigo Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve con tus amores muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi Música No se quien diablos te dijo que no te amaba Y que olvidaras la dicha que te ofrecí Música Y ahora que ya comprendes que te engañaron Me pides que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Música Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Música Te dejo donde quisiste quedarte sola Música Tú sabes con quien compartes tu soledad Música 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 No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Música Te dejo donde quisiste quedarte sola Música Tú sabes con quien compartes tu soledad Música Música El Zarago está en la línea de San Luis y Zacatecas Música Atilano y su familia Ya estamos listos para empezar aquí en Cincinnati, Ohio Este la segunda de este fin de semana Un jaripeo muy bonito y con toda nuestra gente de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Guadalientes, Querétaro, Oaxaca, Chiapas Ahorita lo van a ver ustedes Es laberinto en Ohio Música Música Que pronto les dio dinero Pa' comprar un terrenito Y unos caballos ligeros Para complacer a su hijo Música Adrián siendo un jovencito Jamás Jamás pudo imaginarse Que la vida Y el destino Estuvieran De su parte Porque del triunfo se ha dicho No hay nada Que se compare Música Empezó la temporada Y el Quincy ganó la doña Música Y en Idaho Fue la uno Del Empez Derbi campeona Y el Pien Por la Nelperri Pa' la tercera corona Música Tres coronas Una cuadra Y en menos De cuatro meses Habla de muy buenas razas Y preparada su gente Porque lograr esa hazaña No es coincidencia ni suerte Música Gritó el dueño del plateado Ha puesto todo mi dinero Le respondió aquel ranchero Yo pongo mi vida en juego A nadie voy a deberle Si he de pagar con mi cuero Música Música Las apuestas son muy caras Gritaba el viejo valente Todo el dinero Todo el dinero O nada Puede ser Cosa de suerte Pero apostarse la vida Eso si es De hombres valientes Música El campeón salió adelante La muerte no mas rondaba Nadie podía imaginarse Lo que en la pista pasaba Que en menos de once segundos El adivino ganaba Música Allí aún perdió su caballo Sus bienes Y su dinero Y aquel humilde ranchero Ahora estrena rancho nuevo Sabía bien que el adivino A la meta iría primero Música Solo falta que tu me despreces Solo falta que tu me abandones Pa' quitarme de plano Pa' quitarme de plano la vida Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tu me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estas escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tu sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tu sabrás si te vas o te quedas Eso es No se puede ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tu sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Música 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 Fue un domingo de luna El que la mecha prendió Música Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Música Mariano Pérez decía Yo también muero en la raya Yo también muero en la raya No soy criada de corredones Isidro Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz El tiempo no borra el odio, hoy la historia se repite Los perecidos, orozos siempre buscaron desquite Mariano era un hombre serio, un gabino condescendiente Jesús hombre de a caballo con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los perecidos de Nochistlán y los orozos del cerro Emilio y su caballada arreaban ganado ajeno Dejaban las polvaderas muy cerquitas del infierno Guachichilá y Nochistlán, Cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos de las carreras del cerro Un jueves veinte de abril por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas se acabaron dos familias Música Adiós Isidro y Mariano Jesús y Gabino Pérez Por las malditas carreras solo quedan las mujeres Vuela, vuela, vuela palomita, ve a cumplir con tus debes Aquí termina el corrido de los hijos de los tres Por alguien que ni conozco, supe tus penas Música Por alguien que ni conozco, supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve con tus amores muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No sé quién diablos te dijo que no te amaba Y que olvidaras la dicha que te ofrecí Y ahora que ya comprendes que te engañaron Me pides que olvide todo y que vuelva a ti Música No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Música Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad Música Música No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Música Música Te dejo donde quisiste quedarte sola Música El zarado está en la línea de San Luis y Zacatecas Música Atilano y su familia Ya estamos listos para empezar aquí en Cincinnati, Ohio Este la segunda de este fin de semana Un jaripeo muy bonito Y con toda nuestra gente de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Guadalientes, Querétaro, Oaxaca, Chiapas Ahorita lo van a ver ustedes Es laberinto en Ohio Música Que pronto les dio dinero Pa' comprar un terrenito Y unos caballos ligeros Para complacer a su hijo Música Adrián siendo un jovencito Jamás pudo imaginarse Que la vida Y el destino Estuvieran De su parte Porque del triunfo se ha dicho No hay nada Que se compare Música Uy, 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 uy Ahí le va mi compadriel Y a toda la familia González Música Empezó la temporada Y el Quincy Ganó la doña Música Y en ahí bajo Fue la uno Del EMF Derby campeona Y el pie Emporla en el Perry Pa' la tercera corona Tres coronas Tres coronas Una cuadra Y en menos De cuatro meses Habla de muy buenas razas Y preparada su gente Porque lograr esa hazaña No es coincidencia No es coincidencia Ni suerte Música No juego A nadie Voy a deberle Si he de pagar Con mi cuero Música Puede ser Cosa de suerte Pero apostarse Pero apostarse la vida Eso si es De hombres valientes Música El campeón salió adelante La muerte No más rondaba Nadie podía imaginarse Lo que en la pista pasaba Que en menos de once segundos El adivino ganaba Música Allión perdió su caballo Sus bienes Y su dinero Y aquel humilde ranchero Ahora estrena Rancho Nuevo Sabía bien Que el adivino A la meta iría primero Música Música